Vamos a hablar de lo que nos ocupa caballero, gracias a todos, de verdad fue una linda fiesta, fue un lindo cumpleaños, así que de verdad besitos a todos y nada, maravilla, maravilla, maravilla y maravilla lo que está pasando hoy en La Habana, Cuba estas son las imágenes de lo que ocurre así comenzó la protesta en La Habana Vieja ok, Habana Vieja, Centro Habana, no sé dónde pertenece Obispo y Aguacate, creo esto es Habana Vieja, ¿no? déjame ver, así comenzó la protesta y ahora verás las imágenes de cómo está en este momento no me suelten, no me suelten no se lo diga no se lo diga no se lo diga toda la gente que se burló el pasado jueves pasado miércoles de que no acudieron personas o las suficientes personas frente al parque de la terminal de trenes que después resultó que esteban y los chicos que estaban ahí no estaban cuando los vídeos que pusimos no estaban frente a la terminal de trenes se habían movido del lugar y por eso había tan pocas personas además de que la gente al parecer no se enteró no pudo llegar muchos activistas no pudieron llegar en ese momento pero mire sin planificación y con total espontaneidad en apoyo a luis manuel otero alcántara para no dejarlo morir mire cómo está en este momento la protesta mire la policía la policía y en el medio no pueden hacer nada esto que te sirva de muestra cubano para que te des cuenta de lo que yo te digo todos los días esto es lo que tiene que ocurrir espontáneamente en todas y cada una de las provincias ahí no hay violencia ahí se está coreando el nombre el título de una canción a ritmo de patria y vida se han llevado hoy a cabo manifestaciones frente a las embajadas de muchas partes del mundo convocadas también en apoyo al movimiento san isidro y al ritmo de patria y vida y gritando patria y vida jóvenes cubanos están tomando las calles no se vayan de las calles manténganse firme la policía ni la seguridad del estado ni los boinas negras podrán hacer absolutamente nada ahí están las imágenes la mayoría es un pueblo cansado jóvenes que dicen basta la policía en el medio es minoría no podrán ni pueden hacer nada contra un pueblo desarmado la mínima represión la mínima arma de fuego el mínimo disparo el mínimo spray que tiren allí será considerado violación de los derechos humanos porque están atacando a un pueblo pacífico que pide cambios y que pide salvar la vida de un opositor súmese si usted está en cuba en este momento súmese y participe para que mañana tenga la posibilidad de contarle a sus hijos y a sus nietos que usted fue parte del campo la represión continúa indistintamente contra grupos de opositores aquí trataron de reprimir a los chicos y los chicos se tiraron al piso se agarraron hicieron una cadena humana y no pudieron levantar los del piso y así están las protestas en este momento súmate tú que quiere un cambio súmate tú mire las condiciones en las que está luis manuel otero alcántara que ayer hizo un vídeo donde evidentemente fatigado evidentemente cansado evidentemente destruido pues por el proceso este violento de las huelgas de hambre y de sed bueno pues está decidido a morir si no lo dejan ser libre y en la persona de luis manuel otero alcántara se personifica la juventud artística la juventud cubana y el pueblo cubano en general todos los cubanos queremos ser libres y todo el pueblo de cuba está hace 62 años en una huelga de hambre usted cree que alimentarse con ese picadillo de tripa o un pedacito de pollo dos huevos al mes eso no es estar en huelga de hambre eso es una huelga de hambre obligatoria a la que te ha sometido la dictadura cubana que ahora pretende dejándote dicen ellos comprar carne de vaca y donde ya no quedan vacas vas a poder superar esto escuchemos la voz de luis manuel otero alcántara evidentemente cansado fatigado y débil a la hora de la familia a la hora de la cántara hace van a ser alrededor de 48 horas a hacer dos domingos que que tuve la última domingo y ahora en la mañana hicieron 24 la última mucho no estoy tranquilo estoy muy tranquilo me invito para seguir luchando, seguir luchando por mis derechos me invito para dejar el cuerpo dejar el cuerpo como masa la masa presa esa masa que los comunistas de que el rey de los cubanos puede amenazar puede obviar puede incluso previvirle pintar un cuadro previvirlo sin persona previvirle que se aplica a esa masa pero la gente nunca va a poder dominarla ni los pesciliarios que estuvieron aquel día en el Calaboso esas dos personas que lo más triste de todo es que un régimen una dictadura sea capaz de utilizar a dos personas que tienen familia seguido que tienen todo un background de de sentimientos de de no sentimientos también de de miseria de familia sobre todo también tiene porque su discurso venía sobre todo de expresión a sus familias que el régimen utilice eso para para sacar lo peor de esas personas que utilizan un barrio entero como 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 los mares y los mares generalmente a nivel psicológico a nivel espiritual porque un barrio de con seres de verdes con seres libres cuando tú lo sometes a a que abandonen su libertad su música su su experiencia cultural que nos están matando está reduciéndolo a lo más a lo más feo que puede reducir no hay ningún derecho por eso los jóvenes están en la calle una vez más Luis Manuel Otero Alcántara una vez más un joven cubano como lo logró hacer Denis Solís y el movimiento San Isidro frente al 27N una vez más son los jóvenes los protagonistas y serán los jóvenes cubanos la mujer cubana la madre cubana el hombre cubano el religioso cubano los que cambiarán y tumbarán esa dictadura estoy seguro cada vez estoy más seguro de ello y ahora que tengo dientes nuevos estoy listo para carcajearme frente a los dictadores estamos listos dentro de Cuba y fuera de Cuba para volver en una operación masiva y apoyar a los nuestros cuando estén en las calles todos los cubanos libres queremos vivir el cambio y la libertad de nuestro país no se deje impresionar por un grupo de opositores que no dejan salir como Tania Bruguera que trató de salir de su casa y como es uno de los rostros reconocidos de la oposición inmediatamente la dictadura le cortó el paso inmediatamente le impidieron a ella y a sus acompañantes continuar hacia donde iban continuar en las calles tienes el video de por favor de Tania Bruguera ponmelo ahí para que la gente vea y también hay un video de otros opositores que detienen y los cubanos señores la gente ya empieza a interactuar con esos esbirros y ya empieza a gritar y abrir puertas de patrulla y a tratar de liberar a esos opositores eso es lo que tiene que pasar se tiene que romper el delgado hilo del miedo cuando se rompe ese miedo como lo rompieron los chicos del 27N como lo están rompiendo estos jóvenes que ahora en este instante continúan en las calles de Cuba y como lo van a seguir rompiendo todos y cada uno de los cubanos no hay retorno y la dictadura lo sabe por eso la calle por eso el salir por eso en la puerta de tu casa gritar patria y vida patria y libertad quiero cambios no quiero comer no quiero pasar más hambre no tengo comida grita lo que quieras grita lo que sientas pero participa de este momento te necesitamos necesitamos a todos y cada uno de los cubanos mire como un cubano libre porque es libre aún viviendo dentro de la dictadura se enfrenta a la policía tratando de liberar a una activista que estaba siendo apresada ponme el video de la patrulla Sandy que el hombre grita y le grita a la gente no te das cuenta que puede ser tu hermana ponmelo ahí ponmelo ahí están llevándoselo la represión es la represión es una intelectual le temen le temen a la gente pensante le temen a la gente en la calle le temen al discurso de la verdad no tienen manera de refutar de desmentir todas y cada uno de los atropellos que cometen a diario mire aquí a otro opositor que detienen mire aquí buenos días yo soy de guanabaco no no soy de por aquí porque no puedo hacer porque está cerrado porque porque está cerrado por aquí y si yo quiero visitar a un amigo yo vengo a visitar a Luis Manuel no negativo negativo tienen miedo tienen miedo que se reúnan los cubanos tienen miedo que un amigo visite a otro señores este es el final de la dictadura cuando usted ve un gobierno temblar porque va a recibir un ser humano una visita de un amigo en la puerta de su casa esa dictadura está en los minutos finales disfrutemos este momento porque los vamos a ver caer y correr y arrastrarse pidiendo piedad disfrutemos este momento y tú cubano súmate súmate no tengas miedo súmate a los cubanos que están en la calle en este momento mira las imágenes de cuando un pueblo es mayoría los esbirros tienen que esconderse lo que va a pasar cuando el pueblo entero esté en las calles gritando patria y vida gritando cambios gritando libertad es que los esbirros de su propio miedo van a tratar de mezclarse entre ustedes y van a tratar de pasar desapercibidos y también formarán parte de ese cambio luego los buscaremos los cazaremos los juzgaremos y pagarán pero en el momento van a tratar de confundirte de mezclarse entre la gente valiente no importa el olor a mierda el olor a cobardía los delatará no se preocupe haga su parte salga a gritar libertad salga y grite que quiere cambio salga y dígale a la dictadura se acabó ya se venció tu tiempo se rompió el silencio ya se acabó ya se acabó la risa y el canto ya está corriendo se acabó y no tenemos miedo se acabó el engaño ya se acabó Jesús se sentió haciendo mal aquí vivimos con la incertidumbre de pasado plantado 15 amigos puestos listos para morirnos pisamos la bandera todavía la represión del régimen antía Anameli Ramos firme con su poesía Omar Arriba Usteolo dándonos aliento de vida esto es lo que está viendo el mundo en este momento los cubanos en las calles por eso hace falta que sean más si ahora allí donde están en aguacate donde es que están caballeros obispos y aguacate si allí ahora hay cuántas 200 personas 150 80 en dos horas habrá 300 en cuatro horas habrá 800 y así y así y así se multiplicará la chispa que ya está prendida no hay retorno señores no hay retorno y la dictadura lo sabe y cuando la mayoría del pueblo cubano en todas las provincias en todos los pueblos lo único que se escuche es libertad cambio patria y vida y fuera la dictadura los dictadores escaparán y seremos libres y podremos decidir nuestro futuro y estos 62 años señoras y señores nos tienen que servir para nunca más convertirnos en esclavos de nadie para nunca más seguir a un caudillo tenemos que aprender de lo duro que es la libertad conquistarla es dura pero se disfruta tanto cuando se consigue sal a la calle cubano sal a la calle no le tengas miedo necesitamos de ti que la policía no te tiene circulado necesitamos necesitamos del ama de casa del hermano del joven estudiante necesitamos de todos y cada uno de los que nunca han dicho nada ¿sabes por qué? porque no eres el foco de la seguridad del estado y vas a poder llegar hasta los puntos de encuentro Tania Bruguera no pudo llegar porque es conocida y porque es una opositora que está circulada por la seguridad necesitamos cientos de Tania Bruguera desconocidas que puedan llegar a gritar libertad por todos los que no podemos estar allí mire el momento en el que tratan de aterrar a Tania Bruguera mire, yo déjalo bien mire, llevo más días dime buenos días buenos días usted está autorizado a filmar pero no está autorizado tu mamá bien a ver si me... ¿y por qué tú te paras delante de la cámara? porque para atenderla a ustedes a ver no tienes el derecho a ver si me quiere me estoy filmando porque es ambas por tu permiso que estamos filmando yo estoy filmando entonces quítalo que van a hacer estamos ahí con Tania estamos aquí con Tania estamos saliendo de casa Tania ya más nada estamos saliendo de casa Tania ya Tania sale nosotros la acompañamos hasta aquí a ver qué cosa es ya no es más grande ¿eh? ¿eh? hay una movimosa cada vez que yo voy a salir me paro no me gusta ¿eh? ¿eh? pero que puede ¿eh? aquí lo ven gente sí 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 no me gusta